Ya, como habíamos anunciado anteriormente y en el consejo directivo, ya se construyeron dos portones más de ingresos al predio, dos portones grandes, uno detrás de la cancha C, que si Dios quiere vamos a ver si lo implementamos en esta semana a colocarlo, y ya están en el predio los portones. Y otro en lo que hace la entrada a la caballería, en la calle, que también van a tener su portón de ingreso, porque más adelante se va a hacer el cerramiento total del predio, para que darle una salida a la gente que vive ahí con el indante al predio, detrás de la cancha H, va a ser la salida que van a tener la gente que vive contigo al predio. Importante, ¿no? También porque, bueno, se están realizando, como ya lo mencionaba recién, el tema de esto, que es la entrada precisamente, que quizás era algo que no estaba con anterioridad, también el tema de los banquitos que se están haciendo para lo que es el predio. Sí, bueno, ya se construyeron 14 bancos a lo largo de la cancha C y B, debajo de los arbolitos, para que la gente tenga comodidad para ver los partidos. Y bueno, vamos a continuar con las otras canchas, que va a ser la cancha A, del sector oeste vendría a ser, y así en las demás canchas para darle comodidad a la gente que va al predio.